Los bomberos voluntarios de la localidad de Beruti trabajan arduamente para la comunidad. Habitualmente las salidas que más se hacen son a la ruta cuando existe algún tipo de accidente. Los siniestros en la localidad son pocos, escasos, pero de todas maneras el cuartel, sus bomberos, están siempre alertas. Además funciona la escuela con aspirantes. Incluso hay tres mujeres aspirantes a ser bomberos de la localidad de Beruti. Y conversamos con su encargado, con Martín Zucardi, que nos cuenta algunos detalles de cómo funciona el cuartel y de cómo también se capacitan los agentes de Beruti. El destacamento número uno de Beruti, dependemos de la ciudad de Tranquilauque. Somos 16 bomberos, 15 varones y una mujer. Tenemos dos móviles, dos camiones. En mi espalda el móvil 7 y el móvil 5. El móvil 7 es para salidas de emergencia, salidas rápidas, digamos, para accidentes, incendios de viviendas, incendios de un auto. Y el móvil 5 es más para el campo, para forestal, digamos. Cuando hay incendios del campo nos movemos al móvil 7, porque el móvil 5, perdón, tiene más caudal de agua. Siempre, por lo general, más salidas teníamos de accidentes, porque cubrimos la parte del kilómetro 4, 15, ya sea pasando el peaje, digamos, que es el 4, 30, ahí hubo estadísticas de mucho más accidentes que incendios. Y sí ayudamos a Central cuando nos requiere Tranquilauque. O sea, dependemos de ellos, así si nos convocan tenemos que dirigirnos hacia allá. Tenemos lo que es ropa, tenemos la misma ropa que tiene un bombero, cualquier bombero, por ejemplo, de Tranquilauque, porque estamos bien provistos de ropa, sí, estamos bien provistos. Faltaría lo que es, por ahí, una unidad más, por ahí un cisterna, que estamos ahí, ya lo habíamos logrado ganar en el presupuesto participativo, y por ahí está, creo que pronto a llegar, entonces ya con eso ya cubriríamos lo que sería para los incendios, por ahí, lo que sería llevar más caudal de agua, digamos. Y después, sí, bienvenido sea todo lo que podamos llegar a lograr para un futuro, tener un móvil por ahí para desplazarnos, para ir a hacer capacitaciones y cursos, digamos, a la zona. Por ahora, siempre nos están llevando de Central y nos capacitamos en otros lugares, gracias a la movilidad que nos llevan de Central. Hoy por hoy acá en Beruti tenemos una escuela, que dependemos también siempre del trenqui, de cadetes, que tenemos hoy por hoy para lo que es Beruti, cuatro cadetes. Ellos tienen clases habituales todos los miércoles, a cargo de Federico Quintela y de Juan Castillo, los miércoles a las 19 horas, hasta 21 horas, dos horas por semana, y después también los fines de semana, algo de práctica y eso. Y los fines de semana se hacen lo que es prácticas y eso de los chicos de UFIS cadetes. Después tenemos aspirantes, que todo el año hacen el curso de ingreso, para aspirar a ser bomberos. Tenemos en este momento tres mujeres que están haciendo el curso. Ellas y ellas vienen tres veces por semana e inclusive los fines de semana, si hay alguna labor, también vienen a ayudar y eso. No están obligadas todavía, pero sí vienen a colaborar y ya a ver lo que es la parte de ser bomberos. Y cursos que van saliendo, que se van dando, tratamos de, siempre y cuando nos dé el margen por cada trabajo de cada uno, podamos ir a hacer cursos para capacitarnos, para cuando nos toque algo, ojalá nunca nos toque salir a nada de eso, pero si nos toca algo es estar sabiendo a qué nos vamos a enfrentar. La comunidad, gracias a Dios, colabora el mil por ciento. Nos quieren, yo creo, considero que nos quieren muchísimo y que no. Está a la vista cuando salimos con alguna rifita o algo, a colaborar, y colabora toda. Sí o sí, la comunidad nunca te pone un pero. Y te tienen que hacer, como vos decís, de adentro nacerte, o sea, ayudar al otro, ayudar a la otra persona, sí o sí, sin pretender nada a cambio. Que vos, la adrenalina que vos sentís cuando te toca la sirena, para saber que hay una persona que te está necesitando, ahí dejas todo, todo lo que estás haciendo. Yo en este caso soy soltero, pero lo veo a mis compañeros, dejan la familia en la casa, los hijos, la mujer, para, dejan todo lo que están haciendo para ayudar a la otra persona que en caso de un accidente o alguien se esté quemando un campo, poder ayudarlo. Eso es lo, por eso es la frase que tenemos ahí, siempre con la pisera, porque está hace muchos años, perdón, con tiza puesta ahí, nada nos obliga, solo el dolor de los demás. Y, bueno, eso creo que sería lo que nos obliga a venir, el ayudar a los demás, acá es de corazón, al contrario, vas a tener que poner acá, acá vas a tener que poner tu esfuerzo, tu trabajo, pero nadie te va a decir, acá te van a pagar un sueldo, no, esto, voluntario, la palabra lo dice, bomberos, voluntarios. ¿Son buenos amigos los muchachos? No sé si amigos, amigos es como todos, pero sí nos llevamos muy bien y tratamos por lo menos, yo hace poco me toca la parte de ser encargado acá, pero tratamos de sí, de llevarnos muy bien. Los problemas los solucionamos acá adentro, cerramos el portón y si hay algún problemita se arregla, tratamos de arreglarlo acá adentro. Pero nunca, no hasta ahora, nunca me ha tocado ningún problema. ¡Gracias!